Una parturita o lo van a hacer alguna vez Un borracho de amor Y esto es La tracarosa de mi vida Mita Májame un poquito 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 Así, otra vez me distrae Y se escuche bonito en canes Por la acción De la espalda que me cuente viendo Por el muero Dejando por el sol Dejando por el sol Dejando por el sol A los mares en tu Besando por mi brazo Por la acción Por la acción Porque te amo Y tú si eres la cancosa Porque mi cuerpo Es tu cabeza y yo Y yo no me sueño De oro De este robo corazón Porque mi cuerpo Es tu cabeza Por la acción Y yo no me sueño Dejando por el sol Pero por tu amor ¡Chiquita! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Y arriba porque reina Gualián!